Una guacha, gula. Pa, 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 pa. Una guacha, señor. Puto lo intento decir. Sí, porque no lo pisa. Sí, tenés que pisarlo acá. Acá lo iban a gastar nafta. Sí, sí, de eso, McLaren, sí. Bueno, vamos a seguir con el vlog, nosotros. Ahí estamos. No, sacamos una foto, dale. Dale. Uy, se pasó para adelante. Eh, eh, ¿qué me ha robado? Bueno, igual vamos a ir a ver italia. Bustaquearon. Vamos a ir a cantar. ¿Qué fueron? Es el McLaren, culo. Es el fantasma, amigo. Cae, culiao. Manda morria. Se robó la autobacha. Bueno, nos salen una foto. Vale, vale, vale. Yo te tengo en el estilo. No, tranqui.